¡Hieres a ese jugador! O sea, de mi casa, caminas 3 casas o 4 casas a la derecha y en la parte del frente hay un internet Me iba todos los días, huevón, de 12 del mediodía a 12 de la mediodía a jugar Ranked como un enfermo, huevón Y te juro que cuando salía del internet ganando mi Ranked, huevón, subiendo mi MMR, huevón ¡Ah, su huevón! Era el hombre más feliz del mundo en ese momento, huevón Pero con el tiempo, ya cuando pasas 4K, 5K, 6K, 7K, 8K Y te das cuenta que mientras más subes, hay gente más estúpida, más soberbia Y de verdad, más cruel entre comillas Es como que ya le pierdes el sentido al Ranked, ¿entiendes? Pero eso sí, cholo, o sea, de verdad nunca me he considerado como que un... No sé cómo decirlo, ya O sea, a mí no sé qué me da a pensar esos chibolos que están en el colegio y juegan Dota Y se tiran la pera por jugar Dota Te juro que yo en mi perra vida nunca me he tirado la pera ni una vez por jugar Dota Por ir a un internet a jugar Dota Nunca, 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 huevón Ni a la universidad ni al colegio, nunca, huevón Cuando veo a esos chibolos que se tiran la pera, huevón Te juro que en mi mente solo me imagino A sus viejitas con una sandalia en la puerta sacándole su mierda, huevón Te lo juro que me imagino eso, huevón Porque no entiendo cómo tienen cabeza para hacer eso ¿Es cierto que el hermano de tu padre te enseñó a Juardota? No, o sea, a ver, ¿cómo te lo explico? Cuando, o sea, yo antes no vivía O sea, siempre vivía en Santanita Pero actualmente vivo con mis abuelos, ya Hasta mis 10 años viví con mi madre Pero mi mamá vive, de la casa de mis abuelos vive a 3, 4 cuadras Y en esa cuadra cuando yo tenía 8 años Yo era recontra pelotero, ya Y toda mi cuadra, todos eran peloteros Entonces, te estoy hablando, pucha, del año 2000, no sé, 2008, 2007 Quizás Todos eran peloteros y todos se levantaban a las 6 de la mañana en vacaciones Y se iban a pelotear a una canchita a la vuelta de mi casa Entonces, yo tenía 8 años por ahí Y te juro que ni siquiera entraba a la computadora, ya Ni siquiera conocía el Dota, no conocía los juegos Todo era fútbol para mí en ese momento de mi vida Pero en mi barrio, en toda mi cuadra Todos eran peloteros y a la vez eran doteros Ese era el momento en el cual estaba de moda el Dota 1 Y mi hermano mayor es el que ha jugado antes que yo todavía Entonces, cuando pichangueábamos de 6 de la mañana a 8 de la mañana por ahí Y 8 de la mañana venían como 10 personas de mi cuadra Al internet que actualmente está a 3 casas de mi casa Y literal le reventaban la puerta al tío Para que abra el internet Ya, pues el tío que no va a abrir, huevón Que a las 8 de la mañana vengan 10 patas queriendo alquilar O sea, abría y se metía en su LAN Y yo como huevón estaba atrás de las pantallas viéndolo jugar, ¿no? Y me decía, puto sillotas, qué cosas juegan, ¿no? Es que en ese momento solo pensaba en fútbol, ¿ya? Y ya así como que pasó el tiempo, pasó el tiempo, pasó el tiempo Y un día me dio curiosidad, ¿no? Porque, o sea, te juro que el Dota en ese momento No me llamó la atención porque era Dota, ¿entiendes? No era el juego Era porque, o sea, era tan chévere ver cómo jugaban LAN, huevón Porque literal se mataban y es barrio, pues cholo O sea, la gente se insulta, hay gente que es bien de barrio O sea, se aventaban a la madre Pero en son de patas, ¿entiendes? Hay como que unas aventadas de madre en son de amigos Y otras que son ya, pues, para bronquiarse Pero la cosa es que jugaban LAN y gritaban ¡Muere, conchetumar! Y se cagaban de risa Y yo te juro que yo solo iba para matarme de risa De cómo se mataban y cómo se insultaban Y vivían mucho jugar LAN, ¿ya? Entonces como que un día yo agarro Y como que me meto en una computadora, ¿no? Y comienzo a jugar Dota, sí, de la nada Comienzo a ver cómo funcionaban las cosas y todo Y mi hermano mayor me enseñó un par de cosas por ahí Y ya poco a poco me fui volviendo más vicioso Más vicioso en el juego y todo eso Y ya me gustó el Dota O sea, literal Así comencé en el Dota O sea, simplemente Creo que lo que más me llamó la atención Fue como que el feeling que sentía la gente al jugarlo, ¿no? Cerca a 2016 Fue cuando ya aprendo a jugar Dota O sea, yo vivo por Santanita Por, a ver Por una parte Que es por los bomberos de Santanita Y venía gente de Universal A mi LAN Center A retarnos A jugar Dota 5 vs 5 Y a mí me encantaba jugar LAN Y jugábamos LAN Era bien chévere La gente apostaba 5 lucas así por cabeza Y ya nos cagábamos de risa Y era bien chévere ¿Cuál fue tu primer héroe? Creo que fue el PUC Sí, el PUC El PUC Porque me acuerdo que cuando yo quise aprender a jugar Dota 1 Todos me decían Agarra al héroe más fácil Y me querían hacer jugar con el Spirit Breaker Y yo decía No, estás huevón ¿Cuál es el más difícil? Y agarré y me dijeron el PUC Porque era el que se apretaba más Eclas Entonces como que lo agarré como reto Y mi primer héroe de todos fue el PUC El PUC fue mi primer héroe de Dota 1 Cuando yo era medio Literal Lo jugué todo un año seguido Hasta que Era muy gozo con PUC Luego aprendí a jugar Magnus Y luego ya Como que todos los Los héroes que ya Salían, ¿no? ¿Tu familia cómo tomó todo el Dota Profesional? Uh, viejo No te imaginas, cholo O sea Ya Imagínate De que Tu hijo Estás siendo en la universidad Esté en cuarto ciclo Y de la nada Te dice Quiero jugar Dota Profesional Y me voy a ir a vivir a otro lado Al comienzo lo tomaron mal, ¿no? Como que Me dijeron Como que No me dijeron cosas malas, ¿no? Sino que me dijeron Como que abre los ojos Ese juego No te va a llevar a nada Porque no estaba informado Acerca del juego, ¿no? Pero lo bueno es que Mi familia Como que es Me comprende bastante En pocas palabras O sea No me lo dijeron En mala onda, ¿no? Siempre Como que me han dado Esa opción De decidir Por mí mismo, ¿no? Como que Simplemente fue como que Una Como que Una autocrítica No, no, no ¿Cómo se dice? Como que Un consejo constructivo Algo así No sé cómo decirlo O sea En ese momento Me dijeron que Que el Dota No me iba a llevar a nada Que si yo me quería dedicar Que estaba bien Que lo haga Pero que Pero que ¿Cómo iba a dejar la universidad? Estando en el cuarto ciclo Cuando ya había estudiado Dos años Entonces fue como que Me dijeron Toda una charla Del por qué No debería jugar Dota Y al final Como que me dijeron Está bien, ¿no? Si quieres hacerlo Pucha, dedícate Dale punche Me dieron Me dieron solo Medio año Para jugar Dota Literal Solo medio año Dejé la universidad En 2017 Todo el verano Me puse a jugar Dota Y ahí es donde Donde Entro en Famous, ¿no? Entro en Famous En 2017 Clasificamos a un torneo De China O sea, literal En ese medio año Que me dieron para jugar Dota Clasifico a mi primer torneo Que fue en China Y después clasifico al TI Y ya, pues O sea, después de eso Fue como que Agarro Y como que les digo A mi familia Ya ven Si se puede vivir de esto, ¿no? Y ya Conversamos bonito O sea Quedamos chévere Y actualmente Toda mi familia me apoya, ¿no? Me apoya la familia De parte de mi mamá De parte de mi papá Y todo muy chévere En ese sentido Pero literal Literal Solo me dieron Medio año Para jugar Dota O sea Cosa que Si dejaba la universidad En ese momento Y me iba mal En el Dota O sea Podía seguir estudiando ¿Entiendes? Goto Y tus abuelos Se alegran cuando ganas O no entienden mucho El Dota Cholo No te imaginas Weón No No te imaginas El amor Que es mi abuela Weón O sea Literal Toda mi familia Ha aprendido a ver Dota Estábamos jugando La La LPG En primer lugar Mi abuela ve Casi todos mis juegos Que yo Compito Desde Desde LPG Hasta torneos De Beyond the Summit Y todo ya Y literal Cuando ganamos 3-0 La LPG O sea Ella subió Y me dijo Hijito Ganaron Y vino Me abrazó Y todo O sea Como que es bien bonito Eso ¿Entiendes?